Hoy voy a revelarte cómo atraer dinero y alinearse con la frecuencia de la abundancia, según Bob Proctor. Él es uno de los autores más poderosos y más importantes que existen y han existido desde siempre de la ley de la atracción. Salió en el documental El Secreto y le ha enseñado a millones de personas cómo atraer y manifestar dinero, abundancia, riqueza económica. Bob Proctor es el gran maestro de la abundancia y él nos enseña cómo a través de afirmaciones y visualización podemos cambiar nuestra vida financiera por completo. Él le explica la ley de la atracción a través de los imanes. Él dice que somos un imán viviente que atrae hacia nosotros todo lo que vibra de manera similar o en la misma frecuencia. Entonces si nosotros queremos atraer y manifestar más dinero, hay que aprender a vibrar en la frecuencia del dinero. Es decir, creer que ya tenés dinero de antemano, aun cuando todavía no lo ves con tus ojos físicos, todavía no lo ves en tu billetera, en tu cuenta bancaria, pero tenés que saber sentir que ya lo tenés. Esto lo aprendió en la Biblia del mismísimo Jesús. Jesús dijo, todo lo que pidas en oración cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Significa esto, que hay que creer de antemano que ya lo tengo, hay que emitir la frecuencia como si ya lo tuviera y es ahí cuando se manifiesta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, afirmaciones y visualización. Bob Proctor hablaba de una afirmación en particular muy poderosa que dice Estoy muy feliz y muy agradecido ahora que el dinero fluye hacia mí en cantidades crecientes a través de múltiples fuentes de ingreso y de manera continua. Tenés que repetir todo el día, todo el tiempo esa afirmación como un mantra hasta que se grabe en tu mente. Y además, no la tenés que repetir solamente como un loro. Mientras la repetís, tenés que visualizar que ya tenés ese dinero, que el dinero está fluyendo en cantidades crecientes. Como dice la afirmación, eso es lo que genera emoción y la emoción es lo que atrae. Entonces, si querés atraer dinero a tu vida, tenés que repetir la afirmación y además visualizar que eso está llegando a tu vida. Visualizar que ya lo tenés, que la abundancia está efectivamente. Compróbalo y vas a notar un cambio increíble en tu vida financiera muy pero muy rápido. Si te gustó el video no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.